Mucha atención que la Policía Metropolitana de Santa Marta se encuentra lista para resguardar las fiestas del Caimán Cienaguero con más de 400 hombres y mujeres de todas las especialidades quienes harán parte de los diferentes dispositivos de seguridad en los 10 días de ferias y fiestas en el municipio de Ciénaga. Con un pie de fuerza de más de 400 hombres, la Policía Metropolitana de Santa Marta garantizará la seguridad durante 10 días en las fiestas del Caimán Cienaguero. Durante estas festividades se desplegará seis componentes orientados a contribuir el servicio de seguridad en conciertos, desfiles, comparsas, fiestas gastronómicas, eventos deportivos, eventos artísticos y culturales, que contará con la asistencia de artistas regionales, nacionales e internacionales. Además, se contará con la supervisión continua desde un PMU, puesto de mando unificado, donde la Policía Nacional y todos los organismos de control y emergencias estarán monitoreando en tiempo real, durante las 24 horas del día, el desarrollo del evento. Estamos atentos de atender a cualquier requerimiento o emergencia que se presente de manera oportuna y eficaz. Con este vasto operativo, la Policía Metropolitana de Santa Marta está comprometida con la comunidad cienaguera, enfocando así todos sus esfuerzos en la prevención del delito, para garantizar la seguridad de los más de 30.000 turistas y residentes que participen de este evento cultural. El informe policial recuerda que se encuentra habilitada la línea 123 para atender los requerimientos o denuncias relacionadas con la seguridad ciudadana, invitando a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo que se presente en su sector, para que juntos evitemos el delito. La Policía Metropolitana de Santa Marta